¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dramático partido, señores, aquí en el Estadio Banco Guayaquil, en el Estadio del Club Independiente del Valle, aquí en Pichincha, Quito, Ecuador. Copa a mitad del mundo, oro, el Deporte en Cristal versus Atlético Nacional, GMD. Dramático, mercenarios, aquí en Pichincha, con Pichincha, Meta, de Valle, aquí en Pichincha, con Pichincha, Tegar, de Valle, aquí en Pichincha, ¡Vamos Cristal! ¡Vamos Cristal! ¡Vamos! ¡Vamos Cristal! 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 ¡ ¡Para eso! ¡Para eso! ¡No jodan! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! Datab cetera Penales señores, se define la final de la Copa Mitad del Mundo Oro entre Sporting Cristal y Atlético Nacional de Medellín Peruanos y Colombianos a la tanda de penales para definir al campeón del torneo de mención Penales señores la Copa de Oro para el campeón de la Copa Mitad del Mundo aquí en Ecuador sede de Independiente del Valle, se va a definir por penales ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recibimos un fuerte aplauso a los campeones de la Copa True Vital del Mundo 2024, el Club Atlético Nacional de Colombia. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.